reactivar al menos 100 mil manzanas del parque cafetalero nacional y posicionar al país como uno de los grandes en el mercado son algunos de los avances a corto y mediano plazo que se quieren lograr la asamblea legislativa fue el punto de partida de ese plan con la presentación de dos reformas una orientada en la reforestación de los cafetales reestructurar deuda de los caficultores todo eso a un monto de 300 millones de dólares y otro reformas al fondo de saneamiento y fortalecimiento financiero para que se permita oxigenar la banca privada y cancelar los créditos que ya se tienen que es importante para la economía salvadoreña para promover nuestra plataforma exportadora y sobre todo la 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 caficultura es el sostén de mucho pequeño y mediano productor sobre todo también de muchas cooperativas la cosecha 17 18 donde concurren lo que usted decía el arranque de la renovación del parque cafetalero y el combate sostenido a la roya del cafeto más la asistencia técnica y un invierno que ha sido bastante benigno con nosotros los salvadoreños en esas iniciativas no se contempla borrar las cuentas ya existentes ni tampoco de cargar a la población con tributos para solventar la deuda entonces quiénes se la pagarán es de que estos 300 millones de dólares que necesitamos para los dos proyectos no tienen nada que ver con endeudamiento que lo va a pagar el ciudadano contribuyente son préstamos que los vamos a pagar los productores estamos dando en facilidades para reactivar 100 mil manzanas y volver a producir los cuatro millones de quintales que alguna vez produjimos venimos de producir casi 600 mil este año es impactante ver que vamos a llegar al millón de plantas quintales por por en el país pero esos documentos emanados de la mesa del café ahora están en manos de las fracciones legislativas que respaldan por unanimidad la propuesta puedo presagiar con esto con estas dos leyes que van a tener una aprobación muy pronta ya que vienen respaldadas por los diferentes partidos políticos por los diferentes sectores por el gobierno esto no debería de tardar mucho la próxima semana los diputados analizarán las peticiones correspondientes que de aprobarse podrían crear más de 200 mil empleos entre directos e indirectos con imágenes de denis bolaños informó y mar batres